Bienvenidos queridos amigos a Pangoa.p TV Digital, un segmento enfocado a promocionar e incentivar el turismo en nuestro hermoso distrito de Pangoa. A continuación veremos el primer bloque, la Laguna Navajal, así que acompáñenme. Muy buenos días amigos, bienvenidos a Pangoa.p TV Digital, un segmento enfocado a incentivar y promocionar el turismo en nuestro distrito de Pangoa. En esta oportunidad visitaremos tres destinos turísticos ubicados en el centro poblado de Bajo Celedín. En primer lugar visitaremos la Laguna Navajal, luego nos dirigiremos a la Piedra Petrogrifo y finalmente culminaremos con la visita a la Cascada Cinco Duchas. En primer lugar nos desplazaremos a la Plaza Principal de Pangoa, donde daremos inicio nuestro recorrido. La ubicación para llegar a nuestro primer destino es de 4.7 kilómetros, con una duración máxima de 11 minutos de viaje en mototaxi. Y su costo sería aproximadamente de 10 nuevos soles. Hola queridos amigos, mi nombre es Luyi y en esta oportunidad recorreremos los distintos destinos turísticos de nuestro hermoso distrito de Pangoa. En esta oportunidad me encuentro con el señor Omar, quien será nuestro guía. Bien, el itinerario para el día de hoy es conocer la Laguna Aguajal, que es uno de los destinos que tiene mucho misticismo, mucha historia. Vamos a conocer así también los petroglifos, que tienen información muy interesante, piedras talladas en estos lugares de Junín. Vamos a terminar el recorrido conociendo la Cascada Cinco Duchas, donde vamos a hacer algunas actividades, escalar y todo lo demás. Así que les invitamos, síganos para poder conocer estos hermosos lugares. Así que ya saben queridos amigos aventureros, acompáñenos a nuestro primer recorrido rumbo al destino turístico La Laguna Aguajal. Al llegar a este punto nos encontraremos con dos desvíos. El camino de la izquierda nos lleva al centro poblado de San Jerónimo, y el camino de la derecha al centro poblado de Bajo Celendín, lugar al cual nos dirigimos. Queridos amigos, ya llegamos a la Laguna Aguajal y lo primero que haremos será encontrarnos con la señora Lucía, quien es dueña de este hermoso complejo turístico. Síganme. Bueno amigos, nos encontramos ya con la señora Lucía, y a quien también le haremos una serie de preguntas. Buenas tardes señora Lucía. Señorita, muy buenas tardes, bienvenida al lugar. Claro que sí. Señora Lucía, queremos que nos comente acerca de este mágico lugar y de las expectativas que tienen las personas al llegar aquí. Bueno, acá las personas cuando llegan se marea bien por la diversidad de plantas, el lago y todo lo que es naturaleza. Imagino que también el turista al llegar acá, luego de pasar unas horas amenas con su familia, pues obviamente le va a dar hambre, ¿no? ¿Qué platos típicos nos ofrecen al llegar aquí? Bueno, los platos típicos que preparamos aquí es pues el tacacho con cecina, el paco frito, lo que es el chicharrón de pollo, lo que es la gallina también chipado, y si no también hacemos lo que es la gallina pollo canga, esos preparamos. Otra cosa señora Lucía, también al llegar acá a este complejo turístico he podido observar que hay una diversidad de plantas. ¿Nos puede comentar acerca de estas? ¿Cuáles son? Bueno, se ha dado cuenta que tenemos una cantidad de plantas como es, tenemos plantas de sombra, plantas de sol, de sol más que nada para que puedan florear, también tenemos plantas lo que es curativas, por ejemplo el sangre de grado, que es medicinal, que nos sirve pues lo que es para cicatrizante, también la uña de gato, el remojado, también lo que tenemos como puede ver acá atrás una planta que es el chirizanango, que se prepara lo que son las raíces contra las personas que sufren contra lo que es artritis. Otra cosa que también quería comentarle es que nos han dicho a nosotros que al llegar aquí se está permitido también acampar. ¿Es cierto eso que sí podemos realizar esa actividad? Obvio señorita, sí. Cada fin de semana tenemos personas, visitantes, que vienen tanto de lo que es de acá mismo, de Pangoa, recibimos personas de Mazamaris a tipo, también que vienen de Lima, Huancayo, y pasan un fin de semana acampando, haciendo sus fogatas. Qué interesante y aventurera es esta actividad. Otras actividades que también se realizan deportivas, por acá veo que hay estadios de canchitas, ¿qué actividades deportivas se realizan? Lo que realizamos acá fue lo que es el boli, el fútbol, la pesca deportiva, también tenemos un circuito de BMX, que también los chicos bajan a practicar para que también tengan más trucos en las rampas. Bueno queridos amigos, es muy interesante todo esto que nos ha podido contar la señora Lucía, quien nos va a preparar unos deliciosos platos, así como nos lo comentó anteriormente, pero antes vamos a hacer un recorrido de todo este hermoso lugar. Bueno chicos, nos encontramos aquí en el circuito de BMX, así como nos lo comentó la señora Lucía, a continuación estoy con uno de los participantes, ¿cuál es tu nombre? Jordan. Jordan, mucho gusto Jordan. Cuéntanos acerca de las categorías que tiene este deporte del BMX. Bueno, el BMX se vive en tres categorías, principiantes, para los que recién empiezan amateur, para los que ya suben a nivel y profesionales, que son los que tienen mayor truco. Jordan, cuéntanos, ¿cuánto tiempo ya vas a estar practicando este deporte más o menos? Ya alrededor de cinco años. Cinco años. Y tú quisieras dar a conocer algún mensaje a la población acerca de incentivar sobre este deporte, ¿no?, para que se pueda dar a conocer. Sí, claro, falta más apoyo a este tipo de deportes, que son extremos, son poco valorados, y ya pues queremos más apoyo de parte de las autoridades, solo eso. Así es, es un mensaje bastante claro y contundente, entonces podemos ver que hay muchos chicos que viven y aman este deporte, es una pasión para ellos, entonces es importante saber valorar esto y tratar de impulsar más este deporte. Así que chicos, nos vamos al siguiente recorrido y esto es BMX con Jordan. Bueno, queridos amigos, espero que les haya encantado este primer recorrido, así que acompáñenme a la primera pausa comercial. En el Hotel Residencial contamos con habitaciones simples, dobles, matrimoniales, junior suite y servicios de lavandería. Nos encontramos ubicados en la avenida Pangoa, sin número, urbanización Villachavini. ¿Qué ocurre cuando entrenas? ¿Qué cambia cuando te esfuerzas? ¿Para qué quieren tanta energía? ¿Y si tu mente y tu cuerpo entrenan? ¿Es ganar o perder? Cafetería, restaurante, el leñador, donde podrás encontrar variedad de platos amazónicos, criollos y parrillas. Bebidas como cafés, jugos, refrescos, frutas y frappés, tragos nacionales y regionales. Ubícanos en la intersección en Avenida Cafetaleros con Avenida 3 de Noviembre. El Hostal Tambo ofrece a su distinguida clientela habitaciones simples, habitaciones dobles y habitaciones matrimoniales. Ubícanos en la avenida número 713 Pan Martín de Pangoa. Cristo, Ferra y Motos. Contamos con motos multimarcas como Cross, Wansi, Tencent, Arzon, Camac, Zenda, Barsha. Incluye un casco, un juego de llaves, un año de garantías y calibrados completamente gratis. Ubícanos en la calle 6 de Agosto sin número con esquina que atare. Bueno, queridos amigos, después de haber culminado esta pausa publicitaria, pasamos inmediatamente al segundo bloque, que fue nuestro segundo recorrido, La Piedra Petroglifo. Así que, acompáñenos. Ahora nos dirigimos camino a nuestro segundo atractivo turístico, que es La Piedra Petroglifo, ubicado a 5.8 kilómetros de la Plaza Sigilita de Pangoa, con una duración máxima de 13 minutos de viaje. Este lugar también se encuentra dentro del centro poblado de Bajo Salendín. Bueno, queridos amigos, nos encontramos ya en el recurso turístico petroglífico. A su vez estamos con el, quien es dueño del fondo y cuidador de este recurso turístico. Buenas tardes, señor Juan Rosas. Muy buenas tardes, señorita, bienvenidos. Cuando ustedes tengan la oportunidad de venir a visitar, tengan una bienvenida y son bien recibidos, con los brazos abiertos. ¿Hay algún requisito, algún pago al ingreso para poder acercarnos acá? Un precio módico para poder estar limpiando. Nada más que tendría que hacer un solcito, nada más, por la visita. Sí, ya saben, amigos, solamente con el módico precio de un sol ya podríamos venir acá, llegar a visitar y a conocer este gran recurso que tiene mucha historia y mucho contenido por conocer. Bueno, amigos, nos encontramos en este recurso turístico petroglífico. Estamos en la compañía, con la compañía del señor Omar, quien es nuestro guía. Señor Omar, cuéntenos, nos acerca de esta misteriosa y majestuosa... Bien, como les iba diciendo, petroglífico quiere decir... Petro viene de piedra, ¿no? Y glifo es de dibujo. Son piedras con grabados. Como pueden ver, estas marcas tan enigmáticas que tenemos, en este caso en el petroglífico de Bajo Celendín, ¿no? Donde estamos. Las marcas se relacionan con muchos otros glifos que se han encontrado en otras partes del mundo, ¿no? Siendo así que esos círculos y puntos que se encuentran ahí son conocidas como mónadas, ¿no? Ustedes lo pueden buscar en internet. Es algo que ha generado mucha investigación. Estas formas de herradura también se repiten en las tablas... Las tablas sumerias hechas en arcilla, ¿no? Las cuales nos hablan de una historia... Incluso ha sido interpretada por arqueólogos. Muy interesante esa historia. También encontramos las mónadas concéntricas que están arriba en Arizona. Pueden buscarlo igualmente, ¿no? En Arizona, aunque los estudiosos sociales nos dan a conocer que esa es una cultura conocida como los Asasi. Pero ellos dicen que esa cultura solamente se dio hasta México. Bueno, acá estamos un poco más lejos de México. No he tenido la fortuna de estar con personas que hacían estas investigaciones, arqueólogos. Y me decían, bueno, esto realmente rompe la teoría. Entonces, es algo muy interesante, ¿no? ¿Cómo es que en todo el mundo pueden repetirse estos grabados, no? Relacionados incluso con una escritura que actualmente todavía se lleva a cabo en el desierto del Sahara, ¿no? Con los Bereber. Ustedes pueden buscarlo como Bereber. Las escrituras son muy similares. Ellos cuentan historias muy enigmáticas que justamente lo pueden encontrar con un poco de investigación. Si ustedes nos visitan, pueden tener justamente esa información un poco más prolongada y más detallada, ¿no? Lo cual resulta realmente interesante e enigmático. Sí, es muy interesante todo lo que nos comenta acerca de este gran recurso petroglífero. Es por ello que, como usted lo dice, ¿no? Estas figuras se repiten ya en otras culturas desde tiempos inmemorables. Y eso es lo interesante. Otra pregunta que también me hacía, bueno, creo que la piedra en su comienzo era mucho más grande. Ahora este está... Ciertamente, ¿no? Bueno, en gran parte de los petrolíferos que se han encontrado, bueno, este es uno de tamaño mediano, porque hay algunos que son inclusive de 15 metros de altura, se encuentran estas lesiones. Una de ellas es que los rayos suelen caer en estas piedras, ¿no? Entonces las quiebran. Y otro de los motivos es que los guaqueros, los que exploraban lugares buscadores de oro, también las han dinamitado para poder buscar posiblemente. Hay que serán muchas leyendas, ¿no? Incluso algunos dicen que cuando escarbaban solían salir serpientes doradas, ¿no? De oro o toros de oro también, ¿no? Todas esas leyendas que son parte del folclor, ¿no? Se cuenta también de presencias de espíritus, ¿no? Que suenan por estos lugares y que pueden ser los guardianes, ¿no? Cuentan. Pero en estos casos siempre es recomendable a las personas no intimar con estas narraciones, no buscar más explicación, no agarrarle cariño, como dicen, ¿no? Sino simplemente son historias y dejarlo ahí, porque ciertamente hay que ver que las presencias son cosas terrenales y temporales, no hay que comprometerse con eso. Bueno, hemos estado viendo ahorita que nos ha pasado, es que ha habido un problema de energía, ¿no? De magnetismo con la cámara que estamos filmando y eso es debido a que haya alguna actividad. Bueno, eso se explica porque esta tecnología, el doctor Cabrera, que es un investigador de estas formas, él encontró en la ciudad de Icayá, en el sector de Cucaje, piedras talladas que nos habla, él nos explica que ha habido una humanidad gliptolítica, quiere decir una humanidad que utilizaba la tecnología basada en las piedras y utilizaba la energía que secunda el planeta, en este caso es como un imán, ¿no? Por lo norte, por lo sur, nosotros también tenemos, ¿no? Por nuestro remolinito acá en el cabello sale y se va hacia los pies, todos tenemos ese magnetismo, es propio, es parte de la creación. Entonces, esta humanidad utilizaba esa tecnología muy avanzada, que incluso nosotros podríamos llamar casos de buquería o hechicerías, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Ya nosotros ya venimos utilizando esto en nuestros celulares, ¿no? La transmisión de datos por internet y todo eso, pero al parecer un poco más avanzado. Eso yo les invito a investigarlo, tiene internet, ¿no? Hay mucha información difundida, también hay personas que a veces se oponen a esta información, pero resulta muy fascinante, ya que nosotros estamos haciendo netamente un tema de distracción y recreativo, ¿no? Claro que siempre estamos aprendiendo constantemente, muy interesante por lo que nos ha comentado hoy día Omar, estoy segura que hemos aprendido mucho acerca de los petroglifos, espero que esta experiencia haya sido interesante y muy aventura escapar a ustedes. Bueno, queridos amigos, espero que les haya encantado este segundo bloque, y como lo comentó el señor Juan, para poder visitar este recurso turístico, con el mínimo precio de un sol, tú puedes ir a visitar la Piedra Petroglifos. Otra vez llegamos gracias al auspicio de... Restaurante turístico La Rústica de Pangoa. Les ofrecemos parrillas, platos típicos, criollos y de la selva, cafetería, frappes, cocteles y mucho más. Los encontramos ubicados en la avenida Marginal, entre Alcaza y Grifo Primar. En el consultorio Dental New Party, te ofrecemos diagnósticos y tratamientos integrales, para niños, jóvenes y adultos. La promesa en nuestros pacientes es que puedan tener una sonrisa hermosa y saludable en muy corto tiempo. El Hostal Fortuna te ofrece habitaciones dobles, simples, matrimoniales con baño privado, TV Cable y playa de estacionamiento. Encuéntranos ubicado en la avenida España sin número, frente a la agencia Lobato. El Centro Odontológico Tito cuenta con más de 30 años de servicio odontológico y técnico en la población de San Martín de Pangoa, brindando garantía, confianza y mejoras en tu salud bucal. Ofrecemos tratamientos como brackets, endodoncia, estéticos restaurativos, protésicos, entre otros. Nos ubica en la avenida 28 de Julio con la calle Mantaro. El restaurante cafetería muy muy lejano Pangoa te ofrece bistec de lomo, chancho ahumado, pollo a la plancha, pollo ahumado, nuggets de pollo, cecina y chorizo traído directamente desde la ciudad de Oxapampa. Nos encontramos ubicados al costado del Estadio del Centro Poblado, Naranjal. Bien, queridos amigos, a continuación veremos el último bloque, el recurso turístico, la Cascada Cinco Duchas. Así que acompáñenme a verlo. Ahora nos dirigimos a nuestro último atractivo turístico que es la Cascada Cinco Duchas. Se encuentra ubicado a 6 kilómetros de la Plaza Cívica de Pangoa, con una duración máxima de 15 minutos de viaje. Este lugar también se encuentra dentro del Centro Poblado de Bajo Celedín. Bueno, queridos amigos, estamos ya en la Cascada Cinco Duchas, este recurso turístico que alberga grandes misterios. Omar, cuéntanos, ¿qué es lo que alberga este místico lugar? Bien, esta quebradita, como han podido ver ya en el camino, ¿no? Hemos podido pasar por un estrecho paraje, naturaleza, muchas hierbas medicinales, además también de animalitos que tenemos que conocer, ¿no? De la naturaleza. La Cascada consiste en tres caídas consecutivas y tiene unos jacuzzis naturales para que puedan disfrutar las parejas, refrescarse. La primera caída es la que da nombre al lugar, ¿no? Las Cinco Duchas. Tiene cinco bonitas caídas, ¿no? En las cuales pueden tener un hidromasaje, ese tratamiento tan rico entre la espalda, ¿no? Que te da, te refresca. Es por eso que, claro, que te relaja y así completamos este recorrido tan espectacular que se tiene, ¿no? En cuanto al mexicismo, se cuenta que en estos lugares, bueno, están siempre las leyendas de los seres de las aguas, ¿no? De los yaturunas. Todo este complejo de lagunas que existe en esta parte se le conocía antiguamente como el Marapampá, un lugar donde los yaturunas, los seres del agua salían y regalaban muchos productos a los nativos de aquella época. Ya en la actualidad, ya las lagunas son más pequeñas, pero igual de atractivas. Vengan para poder conocer todos estos misterios. A propósito, Omar, ¿usted ha conocido algún caso específico en el que precisamente hayan podido observar a este ser como el que me comentas? Claro, sí, mire, se ha transmitido oralmente de generación en generación. Cuentan el caso de un joven asánica que era huérfano y tenía los favores, ¿no? Podía pescar grandes cantidades de agua, perdón, de pescados, ¿no? De pescados en las aguas de estos lugares y hasta que una fecha desapareció. Después de 15 años volvió a aparecer como si hubiera pasado, no hubiera pasado el tiempo, como si recién hubiera ido a pescar. Pero quería llevarse a la madre porque le decían que la madre lloraba mucho. Y se presentó, le puso una opción a su madre, dijo, mamá, si yo te voy a llevar, cuando yo te presente a mis amigas no tienes que asustarte. Bien, la madre abrió los ojos y vio al lado del niño, del joven, vio dos enormes yakumamas. Con la impresión de un grito cerró los ojos, al abrirlos ya no estaba su hijo, tampoco las yakumamas. Es una historia que se ha transmitido de generación en generación y que despierta mucho interés, ¿no? En el mundo ancestral y son parte también de la creación, así los tenemos que ver. Esa es una de las historias que te puedo... Claro que sí, Marta. También les comento, chicos, que en el trayecto nos hemos encontrado con unas hormigas que aquí las conocen como perro negro, como Yanayo. Ah, exacto, sí, sí. Precisamente Omar le acaba de quitar el veneno y el aguijón a esta hormiga, que es muy conocida aquí y que tengo entendido. Explica muy fuerte. Bueno, estos insectos suelen tener un aguijón muy punzante, en este caso yo la he sacado, y pueden ver conocidos como isulas o perro negro. Ajá, ahí se ve que se ve aquí, ¿verdad? No, las perro negroes no les tengo miedo. Ay, no, qué linda. Bueno, es parte de la naturaleza, son criaturas que se utilizan mucho en algunos brebajes, ¿no? Tales como los remojados de perro negro, que son muy buenos para las inflaciones de los nervios y las vías respiratorias, ¿no? El ácido que tiene en el punto es la que suele curarnos Entonces hay muchos más conocimientos que se les puede impartir en los recorridos De este paradisíaco lugar de Pangoa Bueno queridos amigos, gracias por acompañarme en esta maravillosa experiencia Que es haber recorrido estos tres luchos lugares No se olviden por favor de seguirnos en nuestro fanpage O pangoa.p en nuestro canal de Youtube Y si tienen algún comentario por favor déjanos en la parte de abajo Para nosotros poder interactuar y conocer más acerca de sus dudas Conmigo será hasta la próxima, gracias Bueno queridos amigos, espero les haya encantado este segmento de Pangoa Pangoa.ptvdigital Mi nombre es Lugi Guerrero Y conmigo será hasta el próximo reportaje Gracias 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 Gracias